Eh, 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 necesito aprender un poco a ti, necesito aprender un poco a ti, necesito aprender más de Dios, porque eres que cuida de mi, si una puerta se escienda a ti. O las puertas se abren ahí, necesito aprender más de Dios, porque eres que cuida de mi, Dios cuida de mi, Dios cuida de mi, bajo la sombra de Susana, Dios cuida de mi. Dios cuida de mi, Dios cuida de mi, Dios cuida de mi, Dios cuida de mi. Dios cuida de mi.